Y ahora vamos a hablar de un tema de actualidad en donde el gobierno ya ha reglamentado la ley de góndolas, aquella que se trató con Estado parlamentario en el mes de febrero. Vamos a marcar los primeros puntos, cuáles son estos detalles justamente de esta ley y cuándo se va a comenzar a implementar. Bueno, se estima que en los primeros días o en el primer mes del próximo año. A tener en cuenta, ¿qué es lo que significa la ley de góndolas? Un máximo de 30% del espacio de venta físico o virtual para una categoría de producto por proveedor. Además, exige que haya al menos 5 proveedores de distintos grupos empresarios. Este dato es importante. Las pymes, las micro y pequeñas empresas cuenten con al menos un 25% del espacio de venta por cada categoría de productos. Además, prevé que las cooperativas, mutuales, empresas de economía popular tengan al menos un 5% de espacio en góndola. Y la Secretaría de Comercio Interior podrá fijar un porcentaje máximo de espacio de venta para los productos importados por cada categoría. Esto es, a grandes rasgos, lo que está marcando la ley de góndolas que va a comenzar, seguramente, como decíamos ya en el próximo año, a tener vigencia en nuestro país. Pero, ¿cuáles son y cómo se toman desde el lado de los supermercados estas variantes y esta ley? Estamos en contacto con Juan Manuel López, quien es representante de la Cámara de Supermercados de Rosario. Y tenemos el placer de saludarlo. ¿Cómo te va, Juan Manuel? Muchas gracias. Buen día, Mariano. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sabemos que tienen la agenda apretada, con muchas reuniones. Es más, en el día de ayer estuvieron reunidos los supermercadistas para tratar, para estar charlando, entre otras cosas, sobre la ley de góndolas. Nosotros venimos con una agenda de diciembre siempre, digamos, apremiante, en el sentido de que nos vamos acostumbrando a lo que viene pasando y lo que viene demandando a los consumidores. Y, obviamente, estar a la altura de las circunstancias para poder llegar a lo que es la entrega de las fiestas y, digamos, de la mejor manera posible. Nosotros la semana pasada hicimos un anuncio de lo que fue la canasta navideña, que, como siempre, venimos haciendo una promoción desde hace siete años con la canasta con mejor precio del país. Con lo cual, eso también... ¿En cuánto quedó, Juan, en Rosario? ¿En cuánto quedó? No, 249. 249 pesos con 90. Un precio similar a lo que estaba alargando a nivel nacional, digamos, el impulso, justamente, de los productos. Pero seguimos manteniendo los cinco productos con la misma calidad y posibilitando esta negociación continua que tenemos también con los productos, digamos, las empresas locales y regionales, para que puedan ser parte, justamente, o proveedoras de algún producto de la canasta navideña. Y, como siempre digo, nosotros, y ya entrando en lo que refiere a esta ley, venimos practicando, justamente, esta idea de poder convocar paulatinamente a los sectores regionales, a los sectores locales, que tengan capacidad, obviamente, de entrega, ¿no? Porque esto es, digamos, el cuello de botella que pueden ya tener las pequeñas y medianas empresas respecto a las grandes empresas con posición dominante que se reflejan en la gondola. Es que es un punto fundamental, Juan, el que estás tocando. El abastecimiento de las pymes, digamos, porque hay que ver si hay capacidad de producción, ¿no? Hay un tema no menor que, bueno, nosotros celebramos en alguna parte el tema de la ley de góndolas, en lo que refiere, justamente, a la posibilidad de participación, ¿no? Que se instrumente legalmente, es una forma de debilitar de que cada una de las pymes tengan un espacio reflejado en la exposición de venta, para que el consumidor pueda elegir y pueda optar, justamente, por las chances y las posibilidades. Más allá de esto, tenemos que entender que esto es una cosa que se va a ir aplicando paulatinamente, porque la mayoría de las pymes vienen con una historia bastante complicada, que, bueno, poder posicionarse, digamos, en una línea de partida, de igual a igual con las empresas dominantes que hace muchos años que ya vienen instaladas, con un mecanismo aceitado de entrega y de logística, y, obviamente, de entrega, justamente, de lista de precios, y negociaciones en la ronda de negocios, se va a ir dando paulatinamente. Yo, por ahí, creo que esto ya tenga un reflejo instantáneo el primer día de enero, sino que se va a ir dando con una gimnasia de poder acercar. Pero, obviamente, lo que la ley instrumenta y determina es un habilitador para que aquellas pymes que tengan posibilidad de integrar, justamente, la chance de estar, estén. Tenga un espacio. Eso es muy importante. Es muy importante. Para nosotros, es decir, recorremos la góndola con el carrito, ¿vamos a tener sectorizado, marcado lo que es pymes, lo que es economía menor, lo que son los productos que provienen de alguna economía regional? ¿Eso está obligado a que lo marquen o va a estar en góndola nada más? A ver, la autoridad de aplicación de la Secretaría de Comercio, que seguramente a través de su alianza que tienen con la Secretaría de Comercio de cada de las provincias van a actuar e intervinir justamente a lo que es la forma de aplicación. Digamos, la ley marco de la ley nacional de Góndola después va a tener su acompañamiento, seguramente, con la ley provincial. En el caso de Santa Fe hubo algún tipo de intención por parte de la legislatura, me parece que tiene media sanción, de lo que es la ley provincial de Góndolas, que en su mayoría tentaba justamente a este camino, que lo venimos practicando de alguna manera, informalmente, sin ley, en lo que es justamente los precios santafesinos. Nosotros venimos también con una gimnasia de participación, con las economías regionales, con las pymes locales y regionales, en cuanto a poder instrumentar lo que es posibilidad de productos en góndolas, y esto, obviamente, el tema de precios santafesinos fue como una excusa para poder participar en el marco justamente de un precio ya cerrado, instrumentado, que se va cambiando el precio cada dos o tres meses, con una información para el consumidor bastante exhaustiva, y esta gimnasia la venimos realizando, obviamente, con la participación paulatina de muchas empresas locales y regionales, como anteriormente te lo dije. Aprovecho esa experiencia, ¿el precio se reduce? ¿Es un precio menor el de esos productos? No hablo de calidad, hablo de precios, la calidad uno estima que está comprobada, que está dentro de lo que se puede llegar a ofrecer, pero digo en el precio, ¿y sirve para un control de precios? Porque una de las ideas también de la ley de Góndolas, no solamente es que las pymes, las otras economías, las regionales, estén presentes en góndolas, sino también tener un control de precios, en la industria alimenticia, que es muy concentrado. ¿Eso sirve como para estar justamente marcando alguna línea de precios? Bueno, cuando hablamos de control de precios, no es que va a ser justamente una autoridad de aplicación, sino el control de precios. Estamos hablando justamente que el mercado habilita justamente a entrar a otros competidores, el cual justamente al posicionar varios productos, tentaría justamente a que en la misma competencia del mercado se baja alguno de los productos. ¿Y sucede eso en Santa Fe? Eso sucede, pero tenemos que entender que venimos justamente con una estructura comercial de grandes empresas, con posiciones dominantes en cuanto al mercado, donde la mayoría tenía en la góndola... A ver, para ser práctico, digamos, la mayoría de la cantidad de fideos, la mayoría de la cantidad de galletitas. Bueno, ese era el formato que se había constituido a lo largo de los años, pero ¿por qué? Porque las pymes habían justamente, digamos, la mayoría de las pymes habían caído, se habían fundido, y obviamente esto trata de darle un incentivo a los fines de asegurarle un espacio y un lugar para que esa elaboración de producto en la pyme tenga un lugar y un espacio para la venta que es el supermercado. Digamos, yo celebro, digamos, celebramos nosotros la posibilidad de que se puedan articular con las pymes regionales, pero tenemos que entender también que esto se va a hacer paulatinamente. Exactamente, es un buen dato. Pero es una cuestión de estructura de costo de las pymes. Es un buen dato, que no va a ser de un día para el otro, que se va a ir aplicando de manera paulatina. La última, y te dejo para que continúe con tus actividades, Juan. El tema de, y apelo aquí a tu sinceridad y tu experiencia, porque hay muchas leyes que quedan en papeles, que después hay una aplicación que no se lleva a cabo y es muy difícil de controlarlo. ¿Vos creés que es posible que esta ley se pueda aplicar en todo el país, en todo el territorio? A ver, va a depender justamente de la autoridad de aplicación que es la Secretaría de Comercio y justamente la impronta que va a tener la misma. Después hay que aclarar también que el alcance de la ley es justamente en las grandes superficies comerciales, no es determinante en todas las superficies comerciales, sino que obliga y determina que aquellas grandes superficies, o las grandes pymes, tenga la aplicación de esta ley. Pero creo que en la gimnasia diaria permite justamente ubicar un producto que esa pyme, una vez que se vaya instalando y tenga capacidad de producción y tenga capacidad de instalación en el sector comercial, obviamente le dé un espaldarazo como para poder tener nuevas posibilidades y chances en el mercado para que ese producto se visibilice, se compruebe por el consumidor y sea aceptable por el consumidor para que, en fin, le empiece a aceitar las maquinarias que tanto nosotros estamos esperando porque, como siempre decimos, la pyme en Argentina es el motor y el pulmón de la economía regional y es el pulmón, obviamente, que también, no solamente del sector empresario, sino que da trabajo para todos nosotros. Así que, vuelvo a repetir, todo lo que tenga que ver y tiente para poder animar a la economía regional, a las pymes locales y regionales, celebramos y estamos, obviamente, acompañando esta idea y esta línea. Juan Manuel López, de la Cámara de Supermercados de Rosario, muchísimas gracias por el contacto para Conteniderio Federal. Un abrazo. Bueno, Mariano, te agradezco mucho vos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!